Hola amigos, hoy os quiero traer un brico muy especial Lo siento pero no he podido evitarlo con este escenario tan bueno Pero la realidad es que el vídeo de hoy es un vídeo un poco sorpresa No esperaba grabarlo, sin embargo sentía que tenía que hacerlo Así que hoy me pongo un poco serio Mañana empiezo una nueva aventura, totalmente nueva para mí realmente Voy a ser en bicicleta, en fatbike, como muchos ya sabéis Voy a recorrer desde Alicante, mi ciudad natal, hasta Tarifa La punta más al sur de España Mi intención con este proyecto es recorrer las playas Concienciar un poco sobre el abuso excesivo que estamos haciendo del plástico Sobre todo el plástico de un solo uso Y en este viaje quiero compartir con todos vosotros No solamente esta experiencia y el estado de cómo está el mar Mediterráneo Sino que además también estoy buscando en este viaje Conectar un poco con mí mismo Y compartirlo con el resto de gente que me encuentre en la ruta Entonces, a partir de mañana No van a ver vídeos sobre la aventura de la fatbike hasta que no vuelva Encontraréis otro tipo de vídeos en el canal Pero toda la información y todo mi viaje de esta ruta La vais a poder encontrar todos los días en Instagram Toda la gente que se quiera unir, que quiera pedalear conmigo un rato Que quiera acompañarme en furgo, que quiera tomarse un café, una cerveza Que quiera ayudarme a limpiar alguna playa Todo el mundo está absolutamente invitado a este nuevo proyecto Y me puede contactar ya sea por privado, en un mensaje, en un mail O directamente en un comentario Eso para empezar La verdad que me cuesta un poco hasta respirar en estos momentos Estos meses han sido meses bastante complejos y duros para mí Si os soy sincero Han sido muchos cambios en mi vida Posiblemente en el vídeo que colgué recientemente que se llama Todo mal En este vídeo, creo que a partir de que colgué ese vídeo todo empezó a ir bien Todo se llenó de una energía positiva Y la verdad que me encuentro bastante feliz y muy ilusionado con este nuevo proyecto Pero necesitaba hacer este vídeo Este vídeo es como un tema pendiente Y es que cuando hablas con otros viajeros Sobre todo grandes viajeros que hemos dejado atrás una vida convencional Y hemos hecho un gran cambio Y hablo de viajeros pero podemos esto hacerlo extenso a muchísima gente Cuando haces un cambio en tu vida, un cambio fuerte Parece que el universo, llámalo universo, llámalo dios, llámalo karma Llamadlo como queráis Llamadlo guionista Pero la cuestión es que hay algo Que de manera mágica empieza a guiar y a darte señales Te pasan cosas en el viaje increíbles Conoces a gente increíble Coincidencias que dices ¿Cómo es posible? Y sucede En mi caso me encontraba en Canadá Como ya sabéis Y ya contamos Bea y yo Bueno, no estábamos muy bien Sinceramente Estábamos en un momento de que Había que hacer algún cambio en nuestras vidas Pero además yo tenía la necesidad de volver a España Tenía la necesidad de volver a España Porque quería Volver a este taller Ese taller es el taller de mi padre Y mi padre había pasado por un cáncer de colon Algo bastante chungo Que bueno, desgraciadamente cada vez más habitual Y que seguramente muchos de los que me estáis viendo Habéis pasado por algo parecido Ya sabéis vosotros o vuestros familiares Ya sea de colon o de lo que sea O de alguna enfermedad de ese tipo Pero son bastante chungas Quería volver a este taller Porque quería camperizar la Mercedes Sprinter La que habéis visto seguramente en Instagram O en algún vídeo Quería camperizarla con mi padre Llegué a España Con esa idea por sorpresa Me ha dado una sorpresa a mis padres Me encanta venir siempre por sorpresa Verle sus caras es lo mejor Pero desgraciadamente Mi padre que en ese momento ya estaba recuperado Empeoró Y bueno, en muy poquito tiempo Me tuve que despedir de él Y bueno, estos meses han sido meses Bastante jodidos Las cosas como son Bueno, voy a parar un poquito la grabación Y ahora continúo, ¿vale? Bueno, disculpad Pero como comprenderéis Necesitaba coger un poquito de aire fresco En fin La vida a veces es muy dura Pero sin embargo la vida también es maravillosa Estos meses he aprendido mucho Aunque han sido meses duros Por todos los cambios que he sufrido También he aprendido muchísimo He conocido gente nueva, maravillosa He recibido el apoyo de muchísimos de vosotros Y eso hace que la verdad que me sienta muy afortunado Primero por dedicarme a lo que me gusta Ya sean mis dibujos Estos vídeos Viajar Y también por tener a esa gente que está ahí detrás Que me apoya tanto A muchos de vosotros no os conozco A otros sí Muchos de vosotros también os habéis convertido en mis amigos Y la verdad que es una pasada Así que nada Simplemente quería animaros A que cumpláis vuestros sueños Sean los que sean No hace falta que sea Dar la vuelta al mundo o viajar Puede ser simplemente No sé Dedicarte a un trabajo que te gusta Pero No perder tiempo No dejéis los planes para mañana Empezar a hacer vuestros planes hoy mismo Y por supuesto Como he dicho antes Estáis invitados A compartir mi nueva aventura Que empieza mañana Y a participar en ella Gracias a todos de verdad Nos vemos En las redes sociales Y a ser posible En persona Delante de una cervecita Hasta luego